¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas de Cripto Ganancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias en criptomonedas. El día de hoy les quiero compartir una página que entró en funcionamiento hace poco tiempo y en la cual podemos obtener criptomonedas gratis solo por registrarnos en la página. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que vaya a estar realizando. De igual manera los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Telegram. Acá van a poder encontrar las páginas que están pagando actualmente, las páginas que han dejado de pagar y también estoy subiendo cada prueba de pago que recibo de las páginas que estoy trabajando. El link para suscribirse al canal se los dejo en la descripción del video y en los comentarios del video. Vamos a pasar a conocer la página de la cual les estaba hablando. Se trata de Coinblast. En la descripción del video y en los comentarios del video les voy a estar dejando el link de registro. Cuando ingresemos por medio del link nos va a llevar a la ventana principal de la página. Acá le vamos a dar clic en donde dice registrarse y en esta parte vamos a ingresar nuestros datos personales. Colocamos nuestro nombre de usuario. Acá en detalles del patrocinador dejamos el número que aparece en esta parte, ya que si ingresan como mis referidos van a estar obteniendo un bono especial que ya estaremos viendo más adelante. Si no quieren obtener el bono quitan este número. En la parte de abajo colocamos nuestro nombre de usuario, correo electrónico. Lo repetimos. Ingresamos una contraseña. Repetimos la contraseña que cumpla con estas condiciones. Escribimos nuestro nombre y apellidos reales, ya que después vamos a tener que verificar nuestra cuenta para obtener más criptomonedas. Así que debemos llenar estos datos correctamente, fecha de nacimiento y el país en el cual residimos. Aceptamos términos y condiciones dándole clic en estas casillas y le damos clic en crear cuenta. De esta forma nos va a llegar un correo electrónico en el cual nos dicen que podemos reclamar un bono de 100 dólares, que es el bono que les había mencionado. También nos va a llegar un correo electrónico para verificar nuestra dirección de correo. Le damos clic en verificar dirección de email y de esta manera ya vamos a quedar registrados correctamente en la página. Volviendo a la portada de la página, nos dicen que Coinblast es la primera plataforma de subastas de criptomonedas y riqueza social del mundo. Si vamos más abajo nos aparece una explicación de qué es Coinblast. Nosotros vamos a poder obtener ganancias mediante estas tres opciones. También podemos comprar criptomonedas a menor precio. Si le damos clic en comprar cripto en subastas, ellos colocan unas criptomonedas por determinado tiempo a un precio menor del que aparece en el mercado. Nosotros tenemos la oportunidad de comprar estas criptomonedas con un descuento que nos hace la página. Para esto tenemos que estar registrados correctamente ingresando los datos que vimos anteriormente en la página. Viendo a la portada tenemos más información acerca de la compañía. Nos aparece un video que está subido en su canal de YouTube. Lo podemos ver desde acá o directamente en el canal. El diagrama de flujo de cómo se obtienen los ingresos de la página. Y nos aparecen las criptomonedas que están en subasta. Un blog de noticias. Ellos tienen varias publicaciones en páginas de criptomonedas. Y este sería el recuento de la portada. Voy a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo funcionaría la página. Aquí tenemos tres opciones. Ingresar a la parte de subastas. A una red social que ellos van a estar implementando. A Power Panel. Y a CoinShares. Que es donde podemos obtener las criptomonedas gratuitas. Voy a darle clic ahí. Y acá tenemos el panel principal de la página. Para empezar, acá nos van a estar regalando un bono de 100 dólares que les había mencionado anteriormente. Y para esto tenemos que completar algunos pasos para obtener estos 100 dólares en acciones bonus. Que nos van a estar generando rendimientos o ganancias en criptomonedas. Nos dice que las acciones bonus trabajarán para tu beneficio hasta que alcancen un valor final de 125 dólares. Tenemos que cumplir estos pasos. Registrar nuestra cuenta. Verificar nuestro correo electrónico. Con el correo que nos envían. El paso tres es verificar nuestros datos personales. Y el cuarto, invitar a tres amigos. En estos momentos yo he completado los dos primeros pasos. Voy a pasar a verificar la cuenta. Para esto tenemos un tiempo límite de seis días aproximadamente. Así que voy a ingresar de una vez en verificación. Nos dice que mi cuenta no está verificada. Que le dé clic aquí para verificarla. Voy a ingresar los datos que me piden en estas casillas. También tengo que subir una foto de mi documento de identidad. Y una foto personal o una selfie. Voy a realizar a continuación este procedimiento. Y continuaré con la grabación del video. Bueno, aquí ya he completado todos los datos que me piden. Subí las fotos que me pidieron. Así que le voy a dar clic en verificar. Y aquí me aparece un mensaje donde me agradecen por enviar los documentos. Y me dicen que está en revisión. Voy a pausar el video hasta que me hayan verificado los datos. Y continuaré con el video. Bueno, en estos momentos ya he verificado mi cuenta. Y he invitado a tres amigos con mi enlace de referido. Por lo tanto, he completado los cuatro pasos que me pidieron. Para poder activar el bono de 100 dólares en acciones bonus. Así que le voy a dar clic en el botón de activar. Acá me aparece un mensaje que me dice. Felicitaciones. Has desbloqueado el bono de bienvenida de 100 dólares en acciones. Voy a darle clic en donde dice tus acciones. Y acá ya me aparece el bono que va a empezar a generarme ganancias. A partir del día de hoy. Este bono, como pudimos ver, nos lo activan completamente gratis. Realizando los pasos que vimos anteriormente. Aquí ya me aparece como si tuviera una coinshares de 100. Que es la que me dieron con el bono gratuito. Una vez hayamos obtenido el bono. Tenemos que distribuir los puntos que nos regalan. En esta parte donde dice distribuir puntos. Le vamos a dar clic. Y nos dice que la distribución de puntos aumenta la ganancia diaria generada por nuestras coinshares. Así que yo voy a distribuir los 100 puntos que tengo en Tether TRC20 y en Tron. Habiendo hecho esto, le doy clic en aceptar. Y acá ha cambiado mi estado a activo. Para que no se pausen las ganancias del bono gratuito. Debemos hacer esta distribución cada 24 horas. Si nos dirigimos al tablero. Vamos a empezar a recibir las ganancias en esta casilla. Si nosotros queremos aumentar la velocidad de nuestras ganancias. Podemos comprar acciones. O realizar inversión en la página. Nos dirigimos a comprar acciones. Y desde acá podemos comprar las coinshares. O las acciones. Tenemos tres opciones. Comprar 10 coinshares. Acá podemos aumentar el número de acciones. De 10 en 10 dólares. Podemos comprar coinshares desde 50 dólares. Y tenemos la opción de comprar también desde 100 dólares. Si escogemos las coinshares de 10 dólares. Estas van a tener una duración de 130 días. Nos va a generar una ganancia diaria de 0.92%. Y vamos a estar obteniendo una ganancia final de 12 dólares. Esto sumado a las ganancias del bono gratuito que acabo de activar. Ya si vamos a optar por las coinshares de 50 dólares. Va a aumentar la ganancia diaria a 1%. Y las de 100 dólares va a aumentar a 1.13%. Voy a seleccionar las coinshares de 10 dólares. Voy a comprar una coinshares de 10 dólares. Selecciono Tron para realizar el pago desde Binance. Y le doy clic en pagar. Acá me aparece el código QR. La dirección de cartera a donde tengo que realizar el depósito y la cantidad a pagar. Copio la cantidad. Y en mi billetera de Binance. Ya tengo listos los Tron para realizar el depósito. Me aseguro de sumar un Tron. Que sería la comisión de Binance. Para enviar la cantidad correcta. Y le doy clic en retirar para realizar la inversión. Como ya realicé el pago. Le doy clic en este botón que dice yo pagué. Y acá me dice que mis coinshares se activarán poco después de 7 confirmaciones de red. Así que voy a pausar el video un momento mientras el depósito se acredita. Bueno, en estos momentos el depósito se ha acreditado. Y ya he realizado la compra de las 10 coinshares. Así que voy a estar recibiendo las ganancias a partir de hoy. Si nosotros queremos retirar nuestras ganancias. Nos dirigimos al tablero principal. Y acá nos va a estar apareciendo las ganancias que vayamos obteniendo. Con el bono gratuito. O si realizamos compra de coinshares. Para retirar le damos clic en mis pagos. Y acá podemos realizar los retiros mediante Tether TRC20. O Tether de la red de Binance. El mínimo de retiro es de 50 dólares. El mínimo de retiro puede que sea un poco alto. Pero si nosotros trabajamos la página realizando promoción. Invitando amigos que puedan invertir en la página. Podremos llegar a este mínimo de una manera más rápida. El link de referido lo podemos encontrar en la parte de arriba de la página. Desde acá lo podemos copiar y compartirlo a nuestros amigos. Cuando llegue al mínimo de retiro y pueda solicitar el primer retiro. Les voy a estar notificando en primera medida por medio del canal de Telegram. Y también por medio de un video que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube. Bueno amigos y amigas, esta es la página que quería compartir con todos ustedes el día de hoy. Una página que está muy bien estructurada y que lleva pocos días en funcionamiento. Voy a estar trayendo más páginas que estén pagando. Así como nuevas pruebas de pago de las páginas que venimos trabajando en el canal. Así que no olviden suscribirse. Si les gustó el video les pido el favor que me regalen un like o manito arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.